y cuidado que axel quiere defenderle está con todo da visión y al final sea uno sea morir ahorita axel una baja por parte de los chicos de infomus a uno murió bajo el paper y ahora va a morir el rubik 7 a 1 el marcador murió el viper abajo nuevamente y no logra matar aquí así no tiene ese song es disponible aquí la medusa lumier cuidado telequinesis viene o no galletita entonces por parte de aflicción aguanta kim dice todavía la telequinesis no todavía me aguanto de nuevo lumier se queda sin nada de mano no hay veces ahora sí telequinesis hacia atrás de nuevo frank estampida pisotón lo van a matar a lumier todo el hecho utilizado se va a morir entonces lo mira en la parte de top leo style de nuevo doble kill y triple kill para leito style con su ember rebana a los chicos de infomus muy buenos kills para el verá primero así que no pudo diarnos ese golpe pero si no y bueno ya no hay estampida así que es turno de infomus aquí para hacerle proponer no la jugada agresiva tiene el guarda quien lo que es el caigrán pero muy bien parado aquí no estaba a romper lo que es el smoke y a ver la respuesta por parte la va si rápidamente y como bien lo menciona remonte bien parado ahí este andai para romper el smoke y frank con la contra iniciación quieren matar también aquí a óscar óscar se va a morir todo para cortar o yo no también lo van a atrapar es la de y se va a morir es la de son tres bajos propietarios chicos de infamos y ahora lo tiene que salir de acá con recorrer el amigo alón llega ahí está muy confiado leo ahí se la hizo bien ahí alón se la hizo bien está bueno está con 8.2 k de valor neto nunca diferencia con la medusa ojo con el smog igual acá tiene un muy buen guarda en su propia cumla y van a encontrar aquí lo que es el vay pero un 15 y acá va y per se a morir rápido o sea no no tiene mucho aguante este héroe y ahora no aflicción por guardiar ya guardió guardió ya lo vieron ya lo vieron ya lo vieron aflicción avanza entonces el rubik dejó un centri ya lo vieron de nuevo aflicción intenta escapar vamos a ver si alguien se vea la tiro no de mí no de nuevo aflicción se queda cuidado el zombi el slow del sol inflex colen utilizados son rip también activado de nuevo para atrás aflicción quería escapar y es un día y un medio raro con ese skin y una espada en la espalda avanza imparable alón y le puede estar costando la vida lo vas a cancelar alón o no llega el rubik quería escapar no sé si es capa vamos a ver escapa o no escapa escapa no escapa frank y queda después del torre y listo si a ver hay una ilusión así que bueno le van a terminar dando la botella que a lo que se enteró y pero a ver si lo termina cogiendo no sí que no finalmente dice que es mejor darse lo que se le mero ojo iniciación aquí en la parte superior con la bkb del centro y muy buena centauró con bkb y estampida lo van a matar rápido también al amigo alón intenta escapar apenas esto es utilizado por parte de lumiere cotaro activa la manta style y listo petrificado entonces el terrible hacia atrás thunder lo va a utilizar o no lo van a matar entonces aquí a oscar tiene que salir de aquí lumiere aflicción va a ser la próxima víctima le voy a estar les lejos y remata le dicen a la abuelita thunder utilizado entonces por parte de cotaro full hp vamos muchachos le dicen facebook utilizado por parte del rubik mueren tres en la escuadra de infamuse salvó apenas este punca y condiciona mucho la escuadra de lava a los chicos de infamuse y ahora la medusa cuidado se queda sin mana sigue presionando le voy a estar de nuevo llega el barquito cortesía de kim se va a morir la medusa se puede morir está bien acaba de llegar entonces es ladin escapa cuidado hay city change con el play office al final escapa listo rolling boulder luego está y se mete de cabeza y es nadie tiene que retroceder pero se murió la medusa y vas a perder para el triángulo entonces no puede poner esta zona y es por eso que se está demorando bastante y ahora mira otra iniciación sobre es la diga la dice a morir rápidamente también salvas a cat y el amigo budota con esa fuerza hacia atrás nada más no puede haber combinación buena te gusta el cementerio de cabeza hasta la tierra 3 se lo quiere matar a flexión cuidado un city change listo de nuevo y es mi oficio se murió leo está y se muere a manos de aflito galón y lumiere y de nuevo mira desde atrás oscar no puede aguantar las ilusiones del terror blade tiene que retirarse un poquito más leo se metió de cabeza al final le cuesta caro apaga con su vida a long en la parte alta muy buena y también por parte del amigo bus para querer salvar la galletita por parte de axel hacia atrás a long nuevamente 26 a muchos no la divine ray pierde la rapida para esta medusa vamos a ver si es que logra terminarla porque el último que le queda la escuadra ínfamos defender y a ver qué le sale no porque contar avanza con todo mira se van sobre a long le termina de llevar entonces la barraca de rango la de mel en la siguiente listos por ahora y la medusa no va a llegar a esta defensa medusa sigue entonces formando la parte de abajo y vamos a vernos que al menos van a dar su tierra digo sucede rachos en la parte de top de nuevo claro no no van a defender esto o sea el único que intenta molestar es a long con ty da well ty ringer pero la medusa quiere terminar su diva y rey pero creo que ya la terminó falta poquísimo a la le falta mil de oro mil de oro le falta para terminar la diva y rey pero está dejando ir ya usted de rax es 12 de red monster uff están confiando mucho en esa diva y rey pero creo yo porque la medusa abajo ya está llegando ya llegó la medusa entonces pero ya hay diva y rey pero entonces ésta podría ser la última pelea es todo lo que dejé a la escuadra de ínfamos vamos a ver que por ahora contar avanza sin miedo al éxito lo van a matar a contar o le va a hacer perder sus y es cuidado y el aegis cuidado es la dice mete de cabeza pero le cuesta caro tiene va y va van a ir tú sobre lumier cuidado que lumier me voy hacia atrás dice contar o se puede estar muriendo bkb de nuevo contar o se muere son del utilizado me voy hacia atrás y costar o no puede que pasó hoy tenemos de replicando que pasó como que para lumier se muere dice no se muere ahí el amigo ángel que pasó con contar o no puede utilizar los que el centauro también tiene éste haga mismo están haga mi sector no entonces por ahí tiene esa reducción de daño no y ojo quieren hacer la jugada de la equis si van a hacer la jugada de la equis lo mandan a contar o que golpeó unas cuantas veces a esta barraca de rango el tema el tema el tema es que ahorita estaba con backdoor protection esa barraca de rango en la parte de abajo y contarlo todavía le queda tiempo de metamorfosis es más tiene terror web lo cual pues edad 10 segundos de metamorfosis extra al terror ley por lo cual serían suficientes para poder borrar a cualquier héroe pero no va a aguantar y mira se va sobre lo que no van a matar de nuevo el golpe a terror web también utilizado costar o lo van a matar a los miros no cuidado de salva gotaron de nuevo hacia atrás cuidado de nuevo lo van a matar a los mirados dios no me hermano y me siento tiene que ser de nuevo van a pelear las de cabeza activada fuye te fuiste quise de salón de cabezas de nuevo vamos hacia atrás hay que eso en el enver spirit hay que es en el honda y se va a morir el amigo frank recupera la diva y repi lunier se defiende con todo la escuadra ínfamos pierde lava este centauro esa fue una fiesta esa en mano full b cabe todo amarillito se puso ahí abajo si la verdad es que sí pero la verdad muy buena es este dot hermano solamente si hubiese un garcir acá ya el dotas hubiese rayado con todas las animaciones pero por ahora creo que había un récord no de diferencia de neto creo que estaba en 89k pero en esta partida estamos en 66k a ver si llegamos al récord si vamos a ver que por ahora no el centauro iniciaba hasta la bkb y esto tiene refrescador llega a contar o quieren matar al on aguanta todavía los golpes el fallen sky utilizado también del centauro de nuevo le hace focus a lumiere llega el segundo barquito de nuevo por aquí van a pelear con esta medusa se activa el disco eon y de nuevo lumiere dice quiero aguantar aquí está también este andallín golpeando lo van a matar a lumiere de nuevo los besos de mortimer lumiere aguanta tiene que aguantar con toda la medusa y mira lumiere no se muere se murió siguen peleando se murió el centauro vamos a ver a flichos de nuevo los besos de mortimer por parte del amigo kim para por parte del centauro oscar defiende como puede llega el barquito cortesía de alon y se defiende la escuadra de infamut lumiere recupera la diva y repien y ahora contar el problemas activa también la bkb contaron vamos a pelear tengo mi escala y dice no no me cae me ayuda tengo satán y también al on le van a hacer la combinación a contar o cuidado cotaro le hace la de mesi bimba le dice ahí alon muerto alon muerto oscar y ahora se puede estar muriendo lumiere quiere defender con todo leo está en frente de cabeza ya no tiene mana cuidado llega el centauro pisotón como de ese nuevo también comienza a golpear aquí el amigo budota solrín queda solamente la medusa para defender al igual que es ladin y creo red monster que esta partida se acaba acá no puede hacer nada más la medusa peleando con las ilusiones del terroble y cotaro de nuevo golpeando cerdito aquí para el amigo lumiere lo compartí de cerdito si y lanzalón triple aquí para leo estáis 82 cada diferencia valor neto